Majo Martino contó la propuesta que estaría evaluando tras el Hotel de los Famosos. La periodista estuvo en intrusos y reveló lo que nadie imaginaba sobre su futuro laboral. En la edición de hoy de intrusos, el programa que conduce Flor de la V en América Televisión, Majo Martino habló de la posibilidad de encarar un impensado desafío. Recordemos que el ex participante del Hotel de los Famosos tuvo un fuerte cruce con Martín Salue, quien era su amigo antes de entrar en el certamen. Hace unos días, la figura del 13 charló con la revista Pronto en donde confesó cuál es su relación, hoy por hoy, con Salue. En este sentido, la ex participante de Bailando por un Sueño 2017 aseveró. No hay, directamente. No hablamos, no lo vi más. Dentro del reality ya no hablamos, así que afuera menos. Ahí lo tenía que ver porque no me quedaba otra, pero ahora no me interesa. Además, Majo Martino reveló. Si puedo evitar, evito, porque honestamente no me dan ganas. De hecho, me ofrecieron hacer radio y, cuando supe que estaba él, dije que no. Después de salir del hotel, no me interesa verlo ni siquiera en el ámbito laboral. Como si esto fuera poco, le consultaron. ¿A quién elegís sin pensar? ¿Sabrina Carballo o Martín Salue? Ante la pregunta, Majo Martino reveló. Elijo a Sabrina porque, por lo menos, no era mi amiga de antes. Al mismo tiempo, la artista sentenció. No me gustó cómo fue conmigo dentro del hotel, pero al menos no éramos conocidas, por eso no más. Sin embargo, hace unas horas, la ex productora de Ideas del Sur, le brindó una entrevista a intrusos, en donde contó la propuesta laboral con la que la tentaron en las últimas horas. Creo que vamos a hacer teatro. Tenemos propuesta junto con 8 para hacer teatro, así que vamos a ver, manifestó, muy feliz, Majo Martino. Luego, la periodista contó cómo está su noviazgo con 8. En ese sentido, la modelo reconoció. Nos estamos conociendo y estamos ahí avanzando con eso. Punto 8 y una gran confesión. Hace unos días, Locho Loxisano estuvo en Socios del Espectáculo, el ciclo que conducen Adrián Payares y Rodrigo Lusich, en donde habló de su relación con Majo Martino. En un momento, Mariana Abrey lanzó. En el cumple de Majo, los vi apretaditos y a los besos, son novios. Fiel a su estilo, Locho dejó en claro cómo va su noviazgo con la periodista. En ese sentido, el ex participante del Hotel de los Famosos expresó. Estoy en constante contacto con ella, pero nos estamos conociendo. También es un gran apoyo, porque tiene muchos años trabajando en el medio, y yo recién arranco. Desde que comencé a salir, a conocerme con Majo, me portó re bien. Chau!